Y bueno, intenté, pero cuando tú estás al mando del Rey de Reyes, señores y señores, Él abre puertas y cuando Él las abre nadie las cierra y cuando se cierran nadie las abre. Así que mi agenda la tiene Dios, entregue mi vida por completo al Señor y Él quiere que haga otras cosas y que ya haberle disfrutado del fútbol durante unos 20 añitos, pues ya.